Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Pablo Langolz. En este video voy a intentar explicar de una manera práctica, simple y concisa algunas cuestiones que tienen que ver con la actuación del abogado durante la Feria Extraordinaria. Esto en base a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada 4 del 2020 y otras que voy a mencionar más adelante y a su vez en algunas resoluciones dictadas por las diferentes cámaras. Para ello me voy a valer de un material que hemos confeccionado desde el Colegio Público de Abogados que es esta guía que ustedes están viendo en pantalla y que pueden descargar desde la página principal del sitio web del colegio www.cpacf.org.ar Antes de comenzar y de explicar los temas que voy a tratar, me parece importante hacer una mención ya que con posterioridad al dictado de la acordada 4, más precisamente con la acordada 5 de este año, la Corte Suprema dispuso por un pedido que había realizado el Colegio Público la extensión del horario para dejar nota electrónica. En tal sentido y conforme a lo que dispone el artículo 133 del Código Procesal, se estableció que dicho horario queda ampliado hasta las 20 horas. Por lo tanto, a partir de la vigencia de esa acordada, que es marzo del 2020, la nota electrónica puede ser dejada entre las 7.30 y las 20 horas de un día de nota. Ahora sí, paso a comentarles el contenido de la guía y las tres partes en las que vamos a dividir el contenido de este video. En primer lugar, voy a hablar de la acordada 4 y en particular del punto 11 de la misma, en donde se hace referencia a la firma electrónica y a las presentaciones digitales, excluyendo, tal vez de manera definitiva, las presentaciones en soporte papel. Luego vamos a introducirnos concretamente en la cuestión de las presentaciones electrónicas, explicando los pasos a realizar y las particularidades previstas en algunos fueros mediante resoluciones dictadas por la Cámara o, en algún caso, como en el fuero del trabajo, por medio de una circular dictada por una de las juezas que se encontraba de turno en aquel momento. Finalmente, voy a hablar de los giros y libranzas judiciales y en este punto me detengo para aquellos que ya han descargado esta guía desde el primer día que apareció, que fue el 2 de abril. Les recomiendo que vuelvan a descargarla, ya que el 3 de abril la Corte Suprema de Justicia, mediante la acordada 9, estableció algunas cuestiones novedosas, por lo que, si descargan la guía actualizada, van a tener también el comentario de esta acordada. Bien, ahora sí, en concreto, el punto 11 de la acordada 4 del 2020 estableció que a partir del 18 de marzo todas las presentaciones que se realicen en el ámbito de la justicia nacional y federal deben ser hechas exclusivamente en formato digital. Tengamos en cuenta que esta acordada, además de las posteriores que ha dictado la Corte durante este mes y el mes pasado, marzo, se busca minimizar los riesgos de transmisión del COVID-19 y por tal motivo se dispuso la necesidad del envío de las copias digitales excluyendo el soporte papel. Por lo que se debe buscar solución a una cuestión sumamente importante que es la de la firma del escrito y en ese sentido establece el propio punto 11 que dichas presentaciones deberían estar firmadas electrónicamente por el presentante. La cuestión acá es determinar quién es el presentante de un escrito. Si yo soy letrado o apoderado, yo soy el presentante y como la firma electrónica es mi identificación electrónica judicial, no va a haber ningún inconveniente para dar cumplimiento con esta disposición. Sin embargo, si yo soy letrado o patrocinante, mi función es, entre comillas, la de un simple acompañamiento. El presentante, técnicamente hablando, es mi cliente y este no tiene firma digital. Sobre esto voy a hablar en unos minutos para explicar de qué manera deberíamos actuar para evitar cualquier discusión relacionada con el tema de la firma. Pero además quiero agregar que cuando la acordada hace mención a que las presentaciones deben estar firmadas electrónicamente por el presentante se refiere a distintos artículos de la ley 25.506, que es la ley de firma digital, y a los artículos 286 y 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyos textos se establece que cualquier documento escrito puede ser confeccionado en un soporte distinto al que tradicionalmente conocíamos, como lo es el papel, y abre la posibilidad de la creación de documentos electrónicos o digitales. y el artículo 288, refiriéndose al denominado principio de equivalencia funcional, establece que en los casos en que se solicita una firma hológrafa, la firma digital será válida en caso de que obviamente no pueda realizarse esta firma antes mencionada, la hológrafa, por estar el documento en un soporte distinto, que no es el papel, sino que es un documento en soporte electrónico o digital. Para empezar, lo primero que debemos hacer es habilitar nuestra firma electrónica. Hay algunos colegas que ya la tienen habilitada, por ejemplo, aquellos que se desempeñan en el Fuero de la Seguridad Social, probablemente ya hayan habilitado la firma electrónica, si trabajaron con la cuestión de la reparación histórica, también, pero para aquellos que no tienen habilitada la firma digital, vamos a ver dos métodos para hacer esto. En primer lugar, el método primigenio tenía como pasos los siguientes. Había que acceder al sistema del poder judicial, como actualmente lo hacemos, colocando nuestro QUIT o QUIL y la contraseña, y una vez que accedemos, había que hacer clic, ahí donde en la pantalla se indica con el número 1, en la opción perfil. Hecho el clic en esta opción, aparecen los datos que el letrado cargó en el sistema al momento de registrarse, y en ese momento hay que hacer un clic en el botón que dice Editar. Esto para poder, como decía, activar la firma electrónica. Una vez que hacemos clic en el botón Editar, se visualiza una pantalla, como la que vemos en este momento, en donde hay que escribir nuevamente nuestro código de usuario, el QUIT o contraseña, perdón, el QUIT o QUIL, la contraseña, y además el código de verificación que aparece en la parte inferior. Es importante que recuerden este paso 3, porque luego voy a explicar otro método, y voy a mencionar que a partir de determinado momento, hay que continuar desde el paso 3 que indiqué antes, y me estoy refiriendo a esto. Entonces, colocamos nuestro QUIT o QUIL, la contraseña, el código de verificación, hacemos clic en el botón Aceptar, y aparecerá una pantalla como la que se ve en este momento, en la parte superior, sobre un fondo amarillo, dice Firma electrónica para expediente digital, y hacia el lado derecho, un botón verde con la leyenda CLICK aquí. Al hacer clic en ese botón, aparece un texto descriptivo, se sugiere leer este texto, y una vez leído, tildar la casilla señalada con el número 6, para finalmente hacer clic en el botón Aceptar. Estos son todos los pasos necesarios para contar con la firma electrónica. Fíjense que en el punto 8, se visualiza un mensaje en color verde, en donde el sistema nos indica que ya poseemos registrada la firma electrónica para el expediente digital. A partir de este momento, ya estaríamos en condiciones de realizar presentaciones digitales con firma electrónica. Esta aclaración, que aparece en la página 12 de la guía, tiene que ver con lo que antes mencionaba, en el sentido de que el presentante es quien debe firmar, pero si soy letrado patrocinante, el presentante es mi cliente, y por lo tanto, la cuestión de la firma queda en duda. En tal sentido, lo que yo he aclarado y sugiero, al menos esto es lo que yo estoy haciendo actualmente, es lo siguiente. Previo a presentar un escrito digitalmente, firmado electrónicamente por mí, en el caso en el que soy patrocinante, obviamente que el cliente toma conocimiento del escrito que voy a presentar. En estos momentos de cuarentena no lo podríamos hacer, pero una vez que la cuarentena finalice y se pueda uno movilizar y transitar libremente, lo que habría que hacer es pedir al cliente que firme el escrito original, y ese escrito original lo vamos a conservar en el estudio a fin de que, en caso de que el juez lo considere pertinente y nos ordene acompañar el original, lo tengamos disponible. Esa es la metodología de trabajo. ¿De dónde surge esta metodología? ¿Por qué he decidido trabajar de esta manera? Porque durante el transcurso del año 2019, el año pasado, la corte, mediante la acordada 15, estableció que las ejecuciones fiscales llevaran un trámite íntegramente electrónico, y en esa misma acordada establece esta cuestión vinculada con el abogado depositario de los escritos de las partes. Entonces, resumimos, una vez que tenemos la firma electrónica disponible, podemos hacer presentaciones, se sugiere resguardar en el estudio el escrito impreso con la firma del cliente para que, ante cualquier situación, a pedido del juez, o tal vez a pedido de la parte contraria y por orden del juez, haya que presentarlo. A partir del 18 de marzo, de acuerdo a lo que la acordada 4 del 2020 ha previsto, se estableció que, en aquellos asuntos que no admiten demora, lo que vamos a denominar cuestiones urgentes, las partes pueden solicitar habilitación de día y hora inhábil. Recordemos que, al momento del dictado de la acordada 4, lo que se había establecido era que, a partir del 16 de marzo, los días eran inhábiles, y por eso, este pedido de habilitación, en los términos del artículo 153 del Código Procesal. Luego, ya con el dictado de la acordada 5, se estableció que, del 20 de marzo al 31, había una feria extraordinaria, que luego iba a ser prorrogada cuando el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la Nación, decidió, a través de un decreto, prolongar la cuarentena o el aislamiento social. En tal sentido, hoy estamos en feria extraordinaria, y la misma continúa, en principio, hasta el 12 de abril, luego tendremos que ver qué ocurre. Retomando un poco, entonces, para habilitar día y hora inhábil, en los términos del artículo 153, en el momento en que tomamos o realizamos los pasos para enviar un escrito, como habitualmente lo hacemos, ustedes recordarán que en uno de los pasos se nos pide que indiquemos qué tipo de escrito es. Esa es la pantalla que ustedes están viendo en este momento. Anteriormente, acá teníamos una opción que decía copia escrito y otra que decía mero trámite. Hoy tenemos otras opciones diferentes. La que antes era copia escrito, ahora ya no es más copia porque los escritos se presentan únicamente en soporte digital. es la opción que dice escrito. Mero trámite continúa siendo similar a la que antes teníamos. Yo entiendo que esta opción ya no tiene sentido porque el mero trámite era para aquellos casos en los que la acordada 3 del 2015 había establecido que si la presentación era de mero trámite no se necesitaba acompañar el original en papel. Hoy en día, estando vigente la acordada 4, ningún escrito lleva original en papel. Después tenemos la opción de contestación de manda ya que se unificaron los botones. Hasta hace un tiempo teníamos un botón que decía nuevo escrito y otro que decía contestación de manda. Después los cambiaron y pasaron a llamarse expediente relacionado y expediente no relacionado. hoy en día directamente hay un único botón para el envío de los archivos PDF. Entonces, en este paso en tipo debemos elegir solicitud habilitación día. Esto es para que el sistema marque el documento que enviamos el escrito que enviamos como un pedido de habilitación para que sea tratado de la manera que el juez considere pertinente. Recordemos que esta opción además de seleccionarla para que el juzgado sepa que se trata de una presentación urgente o que no admite mayor dilación de acuerdo a lo que establece la acordada 4 puede suceder que algún letrado o algún auxiliar como por ejemplo un perito o cualquier otro que intervenga en un expediente por ejemplo un mediador estén enviando un escrito con habilitación de día sin que este tenga carácter de urgente. Por eso es que quiero aclarar que el hecho de que marquemos como tipo habilitación día no significa que el escrito vaya a ser proveído sino que el juez tendrá que determinar y evaluar si considera que dicha presentación es urgente y no admite mayor dilación y por tanto debe habilitar la feria y despacharla o no corresponde habilitar la feria y en tal sentido no va a ser lugar al pedido y el escrito no va a ser despachado de acuerdo a lo que se solicite. Hay una información complementaria en la guía con relación al punto 11 y en particular al trámite para obtener la firma digital es un método alternativo no es que el primer método que expliqué fue reemplazado y no puede ser utilizado sino que por diferentes cuestiones técnicas se dispuso en el sistema del poder judicial que no era necesario realizar el trámite de la firma electrónica para enviar los escritos sino que aquel abogado que no haya hecho el trámite de acuerdo a los pasos que indiqué antes podía hacerlo en el momento de enviar el primer escrito entonces vamos a suponer que estamos con la sesión iniciada en el sistema del poder judicial de la nación que estamos por enviar un escrito y no contamos con firma electrónica y entonces al hacer clic en el icono escritos se visualiza la pantalla de la aplicación que habitualmente utilizamos para tal fin ahí tienen el botón nuevo escrito recuerden que hace unos minutos les explicaba que ahí es donde antes teníamos la opción copia escrito y contestación de manda al hacer clic en nuevo escrito tenemos que indicar los datos del expediente el número y el año además hay que indicar en el campo jurisdicción la cámara a la que corresponde el expediente esto es importante destacarlo porque hasta hace algunos días me refiero antes de toda la cuestión vinculada con el COVID-19 el campo jurisdicción no era obligatorio ahora tenemos que indicarlo fíjense que está marcado con un asterisco una vez que indicamos los datos del expediente en el paso 4 hacemos clic en el botón buscar y en ese momento vamos a visualizar la carátula del expediente debemos hacer clic en dicha carátula y por último hacer clic en el botón siguiente si el letrado no tiene activada la firma electrónica aparecerá un cartel como el que ustedes están viendo en el que nos informa que se debe aceptar el convenio de firma electrónica para poder subir los escritos en el expediente y nos indica que haciendo clic ahí donde dice aquí que está señalado con el número 6 podemos activar y firmar o aceptar el convenio de firma electrónica a partir de este paso como se describe en la parte inferior de la pantalla ustedes deberían continuar con el paso 3 que yo expliqué antes y que les dije que lo recordaran de esta manera tenemos firma electrónica y además ya sabemos que al momento de enviar un escrito tenemos que seleccionar la opción que permite habilitar el día para justamente habilitar estos días durante la feria extraordinaria más allá del dictado de la acordada 4 del 2020 en algunos fueros se dictaron resoluciones fueron las cámaras las que dictaron algunas resoluciones vinculadas con esta cuestión de las presentaciones electrónicas y así en el caso del fuero civil se estableció por medio de la resolución 282 del 2020 que solamente se van a atender cuestiones urgentes previo pedido de habilitación de día y hora inhábil y únicamente a través de presentaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en el punto 11 de la acordada 4 en este sentido la resolución de la cámara nacional de apelaciones en lo civil no agrega ninguna cuestión relevante sin embargo la resolución 332 de la misma cámara estableció que los pedidos de estricta urgencia deberán ser dirigidos a los mails institucionales de los tribunales de turno entonces hay una serie de pasos que nosotros deberíamos tener en cuenta para el caso de necesidad de habilitar días en el fuero civil en primer lugar debemos seguir los pasos explicados anteriormente para enviar un escrito no olvidando la selección de la opción habilitar día esa presentación la hacemos de manera electrónica recordemos que no se debe presentar el escrito en papel y finalmente como ya expliqué recién hay que enviar el archivo pdf al mail institucional del juzgado de turno ahora enseguida en la próxima pantalla ustedes van a poder ver esto está en la guía recuerden que lo que yo estoy mostrando es la guía que está subida en la página del colegio en la cual hemos estado trabajando para que los matriculados puedan tener un material de consulta en la próxima página decía están los mails de los juzgados de turno esto que estamos viendo es la forma de habilitar día que ya lo habíamos explicado anteriormente así que no no hay ninguna novedad como les decía las resoluciones de la cámara civil salvo la cuestión del correo electrónico no agregan nada nuevo a lo dispuesto por la acordada 4 sin embargo y esta es una cuestión importante con posterioridad al dictado de la resolución 332 de la cámara civil que es la que establecía que se debía enviar el escrito al correo electrónico institucional del juzgado una modificación en el sistema del poder judicial y ahora además de ver el expediente en el que tramita perdón además de ver el juzgado en el que tramita el expediente cuando se debe elegir el destinatario del escrito aparecen los juzgados de feria en el caso del fuero civil al momento en el que estamos filmando este video los juzgados de turno son el 12 y el 88 y en el caso de las cuestiones patrimoniales el juzgado de turno es el 36 creo que antes dije en el caso del fuero civil lo que quise decir es en el caso de juzgados de familia y la sala de turno es la sala C por lo que entiendo que no sería necesario enviar el archivo pdf al correo electrónico institucional del juzgado porque ahora el sistema habilita la posibilidad de enviar directamente el archivo al juzgado de feria sin embargo no habiendo una resolución en contrario no estaría mal enviar el correo electrónico al juzgado y aquí tienen la lista con los tres juzgados de turno y los correos institucionales es importante aclarar y esta es una llamada que aparece en la parte inferior de la página que los juzgados de turno son los vigentes al momento de la edición de la guía esta versión de la guía tiene fecha 3 de abril es del día viernes por lo que en principio siguen estando de turno estos juzgados pero no estaría además antes de enviar un correo electrónico verificar que el juzgado de turno siga siendo el mismo de cualquier manera vuelvo hacia atrás teniendo esta pantalla que muestra cuáles son los juzgados de turno en la feria tendríamos una manera muy sencilla de verificar que sigan siendo los mismos ¿cómo hacemos para enviar el correo electrónico si cambian los juzgados de turno en la página del Poder Judicial de la Nación sobre el lado izquierdo donde aparece la guía judicial vamos a encontrar la lista de todos los juzgados en este caso estamos hablando del fuero civil y de cada uno se pueden obtener diferentes datos tales como el correo electrónico y el teléfono del juzgado el fuero del trabajo también tiene una pseudo normativa vamos a decirlo en realidad es una una circular que fue firmada por la doctora Barilaro titular del juzgado de primera instancia número 20 en la que se dispuso que las presentaciones digitales durante la feria debían hacerse directamente al juzgado de turno ese juzgado de turno como expliqué antes para el fuero civil es el que aparece con la leyenda amarilla que dice feria al momento de elegir el destinatario ustedes tal vez se estarán preguntando ¿y por qué en el fuero del trabajo directamente dijeron que se mande al juzgado de feria y en el civil primero dijeron que se mande por mail? la realidad es que en el sistema del poder judicial en el fuero del trabajo desde el momento cero aparecía el juzgado de feria o juzgado de turno con la leyenda feria mientras que cuando uno buscaba para enviar un escrito en el expediente en un expediente que tramitaba en el fuero civil no aparecía la leyenda feria solo aparecía el juzgado en el que tramitaba el expediente y probablemente por una cuestión de practicidad además de que el escrito se enviaba por un lado al juzgado originario por otro lado por correo electrónico llegaba al juzgado de turno en el fuero comercial se dictaron algunas resoluciones en particular la resolución 25 establece la prohibición de acceso al a las distintas oficinas de la cámara que sean ajenas y que no estén afectadas a la prestación del servicio de justicia y esta resolución recuerda lo que ya dispuso la acordada 4 del 2020 respecto de la prohibición del uso del formato papel para las presentaciones hay una excepción que es lógica y que establece la acordada 4 del 2020 y a la que yo no me he referido pero vale la pena indicarla ahora para que no queden dudas se trata de las presentaciones iniciales que por su carácter no pueden ser objeto de ingreso electrónico por ejemplo la demanda al no haber un juzgado interviniendo no es posible enviar la demanda en un archivo pdf es decir en soporte electrónico digital sino que hay que presentarla en soporte papel y a tal efecto si corresponde habrá que habilitar la feria en la mesa general de entradas de la cámara del fuero que corresponda esta misma resolución del fuero comercial de la cámara nacional de apelaciones en lo comercial la resolución 25 establece que toda presentación escrita debe ser dirigida a las oficinas generales de la cámara y en ese sentido agrega que hay que enviar la presentación en un archivo pdf es por eso que en la página 28 que es la que estamos viendo actualmente ustedes tienen las direcciones de correo electrónico de las diferentes oficinas en el fuero comercial en el fuero contencioso administrativo a través de una resolución del 24 de marzo se dispuso que el magistrado o funcionario designado por cada dependencia deberá constatar en forma permanente a través del sistema de acceso remoto la existencia de presentaciones en las que se solicita habilitación de feria y en ese caso deberá comunicar esta circunstancia al tribunal de feria ¿qué implica esto? bueno dos cuestiones desde el punto de vista del abogado para habilitar la feria simplemente hay que elegir en tipo de escrito solicitud habilitación día y enviar el pdf como habitualmente lo hacemos salvo esta distinción desde el punto de vista del juzgado se dispuso en esta resolución que cada juzgado debe designar a uno o más funcionarios que estén de alguna manera en alerta verificando a través de un sistema remoto los escritos que los justiciables a través de sus letrados envían a los juzgados en donde tramitan los expedientes y luego ellos son los encargados de transferir esa presentación al juzgado de turno otra cuestión que establece la misma resolución del 24 de marzo es que esas presentaciones deben ser enviadas también por correo electrónico y allí en la página 30 de la resolución perdón de la guía tienen las direcciones de correo donde hay que remitir los archivos PDF hay que tener en cuenta una cuestión esta resolución del 24 de marzo deja sin efecto un punto de la resolución 13 del 2020 porque esa resolución 13 del fuero o de la cámara de lo contencioso administrativo y federal disponía que era obligatorio presentar en papel aquellas presentaciones que se habían hecho únicamente en soporte electrónico esto queda sin efecto porque contradice lo dispuesto por la acordada 4 en el punto 11 la prohibición o la exclusión de las presentaciones en soporte papel en la guía ustedes van a encontrar algunas cuestiones de importancia yo ya las estuve mencionando por lo que les sugiero que al leer la guía las tengan en cuenta si no las recuerdan las que he mencionado las pueden leer mientras yo estoy diciendo estas palabras finalmente la parte 3 de la guía se refiere a los giros y libranzas judiciales como cuestión sumamente importante justamente el día 3 de abril por pedido expreso del colegio la corte dictó una acordada la acordada 9 del 2020 disponiendo que se habilite la feria y se ordene la libranza de manera electrónica de giros por honorarios profesionales de los abogados que intervienen en los procesos judiciales cuando estos hayan sido dados en pago y lo más importante aunque no se encuentren consentidos también dispuso que se ordene la libranza siempre de manera electrónica de giros a favor de los justiciables respecto de los pagos por alimentos indemnización por despido accidente de trabajo y accidente de tránsito de esta manera nosotros deberíamos presentar un escrito de la manera que explicamos anteriormente no importa en qué fuero esto es para todo fuero estoy hablando de los honorarios de los abogados habilitando la feria a fin de que se disponga el libramiento electrónico antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara la acordada 9 con relación al libramiento de giros por honorarios ya la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dispuesto que las peticiones relacionadas con esta cuestión de honorarios y también por capital sean comunicadas por el juez de feria a cada uno de los jueces comprendidos en el turno y a su vez estos jueces podrían disponer de la habitación de días inábiles al solo efecto de que consientan los libramientos acá si lo complementamos con lo que establece la acordada de 9 ya no importa si están consentidos no hay que habilitar días para que queden consentidos sino que se entiende de vuelta por expresa indicación de la acordada de 9 que aunque no estén consentidos pueden ser percibidos por ese motivo refiriéndome un poco a la habilitación de la feria y a donde remitir el escrito conforme a lo que ya expliqué previamente con relación al fuero del trabajo se debe enviar el escrito directamente al juez que figura en amarillo con la leyenda feria en el fuero civil la cámara del fuero había dispuesto porque los pedidos de giro judicial deben cursarse al juzgado de feria es decir que vamos a tener que enviar el escrito solicitando la habilitación de día al juzgado de feria que es el indicado con amarillo y este juzgado va a proceder a comunicar al juez natural de manera inmediata este pedido para que decida sobre su procedencia entonces en este sentido quien decide sobre la procedencia es el juez natural y no el juez del juzgado de feria en el supuesto de que correspondiera al libramiento del giro el juez de la causa va a proceder a ejecutar la transferencia de los fondos esto es porque probablemente quien tiene acceso a la posibilidad de transferir únicamente de los fondos es el juez natural de la causa y no el del juzgado de feria cuando por la índole del giro solicitado estableció la cámara civil no procedía a ejecutar una transferencia electrónica sino la expedición de un cheque en soporte papel este va a ser confeccionado por el juzgado de trámite remitido al juzgado de feria y este juzgado de feria va a organizar lo que sea pertinente para la entrega de este cheque al interesado bien hasta acá ha sido la explicación de la actuación del abogado durante la feria extraordinaria conforme a la acordada 4 de 2020 y a otras normas aplicables a la situación actual espero haber sido útil y bueno recordarles nuevamente que esta guía está disponible en el sitio web del Colegio Público de Abogados y se va a ir actualizando en la medida que surjan nuevas acordadas o resoluciones siempre estamos realizando esta guía con la idea de que pueda el colegio brindarle una herramienta de utilidad al matriculado y pensando que en este momento en esta situación tan compleja que nos toca vivir que los colegas puedan tener un material de consulta que se encuentre actualizado bueno esto es todo muchas gracias y espero que estén bien con la idea que se encuentre con la idea